Buenas señora Buenas Veo que esta esté tomando suelecía aquí en la playa Sí ¿Qué le están mensajeando a sus amigas? Hoy vengo así de joder Hoy viene muy moderna usted Sí, no, 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 no Ya Va a hacer fresquibri ¿Qué va a hacer fresquibri? Ya, ya lo veo a usted que está bien ¿Eh? Ya lo he visto, que se ha ocurrido a usted que es fresquibri Yo voy a ver si doy una vueltecilla a ver si veo alguna guendolín Ya, seguro que lo veo, pero es el frío debajo del final de la playa Porque con este cuerpo serrano que tengo Sí, sí A ver, a ver, espere Espere, espere, espere Espere, espere No saquen mis primeros planos Vale, venga Vale, vaya Vaya Ya lo que está grabando Claro, para que se haga usted bien Y mal Claro que se lo saque todos mis primeros planos ¿Qué quiere? Quiere un momento, que quiero que la gente vea ¿Qué? Sus primeros planos ¿Primeros planos? Anda, anda, mira, mira Mira el paquetillo de Juanillo Mira, mira, mira mi vigilante de la playa Para que se haga frescarse Ah, mira que valiente Está fresquita Uh, corre, corre Es que el agua de la playa, de porza playa, está muy fresquita Sí, está muy fresquita Vaya Pues sí, tenemos buenas vistas Ay, 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 muy buenas vistas Dame Estoy dando la vuelta a la playa Muy bien Dame, venga ¿Cercio no se va a bañar? No, no, no ¿Por qué? Yo miraría a ver cómo está Pues mojada, ¿cómo va a estar? No, 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 no Ya, de pista, no se ve. Muy bien. Muy cachetona está. Pero que hace mucho frío. Que va a hacer frío. Vamos a ver, señora. Si, estás tiritando. ¿Qué voy a estar tiritando? Hace un calor insoportable. No sé, sé. Hace un calor, madre mía. Uy, madre mía. ¡Hagáse aquí! Insoportable. Y niña. ¿Están ahí los flotadores? No, no, los que te habían puesto. Bien, es que si no están homologados no le van a dejar. No, sí. ¿En la playa? Sí, sí, sí. Bueno. Pues nada. Vamos a ver si hacemos marxetas. La verdad es que hoy hace un poco desprestible. Sí, sí, sí. Ahora nos ponemos las camisetas que si no, no. Bueno, pues nada. Adiós. Y se va, te va a ponerlo. ¿Qué? ¿Te lo pones? ¿Cómo se lo pasa la finilla, Dios mío? Disfruta como una enana. ¿Eh? Ah, la que ven.